¿Alguna vez os ha pasado que eso de tener la sensación de que esa vez es la vez y que está seguro de que va a ser ella o que va a ser él? Dices, no me puedo equivocar, las señales son las que son, yo lo estoy viendo y lo estoy viendo todo el mundo. Y resulta que loco no es. Bueno, de eso lo estáis también. Pero bueno, como dice Corrector Miller, todo lo que empieza tiene un final. Y hay que pensar que la tristeza al final también se baja. Hay que guardar las cosas que pasan por nosotros, atravesándonos el vientre, pero llenándonos de virtudes, de pasiones, de defectos, pero también de muchísimas vidas. ¿Unos paliquitos podemos tocar? ¿Sabes lo que son los palillos, no? Recuerdo el sabor a vino y a perezas. Guardo el sabor a sábana recién puestas. Su tato era igual que el de una gran nada abierta. Sonaba sin mirar a esa canción de hojas secas. Verla caminar, hago distraer mi cabeza. Sacarla a bailar, fue mi gran torpeza. Pues comienzo a girar y así rajó hasta la tierra. Cómo imaginar que acabase mal lo que también empieza. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Yo rocé a siete virtudes mientras estuve en su presencia. Y siete son los pecados por los que fui condenado a su ausencia. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Y ahora me queda, bailona llena, que se algodera, desbaratando vida. Si todo empieza y todo tiene un final Hay que pensar que la tristeza también se va Se va, se fue